Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Warhammer 40.000 Dawn of War 2, toca hacer esta misión Correcto Y lo purgaremos, y también destruiremos esto, porque voy al final a hacerme voy a... Este tiene diálogo Comandante, si ese era el Eliphas con el que luchamos en Cronus Si lo era Debemos esperar una trampa, Eliphas tenía reputación de engañador en Cronus, con un largo historial Targus tiene razón, Eliphas es un enemigo peligroso, pero aún así, hay que tomar la instalación Y bueno, como iba diciendo, como ya he subido algo los poderes del caos, vamos a seguir corrompiéndonos y voy a intentar jugar así, a eso, a llegar a lo... a corromperme lo máximo posible Bueno, y como han dicho, los enemigos forman parte de la ligión negra, que sirven a los dioses, sirven al caos absoluto, no sirven al... Esos, sirven al caos absoluto, que viene siendo que sirven a... en general a todos los dioses del caos, no tienen preferencia por uno Se han cargado la altura y de golpe Y su líder es Abaddon, uno de... bueno, el principal lugarteniente de Horus, Lupercal El conocido como architraidor Que fue el que... bueno, tiene su propia herejía, la herejía de Horus Que duró, pues, no sé si mil años, una cosa así, en el año 30.000 Fue el que mató al emperador de la humanidad Y bueno, pues eso, sus lugartenientes, por así decirlo Cuando estaban... o sea, cuando eran buenos, cuando no eran aún una lección negra Se les llamaba... los lobos lunares Es que me decido como mola Se les llamaba lobos lunares Y ahí tenían lo que era conocido como el Mournival Tenían... Tenían, pues eso, ese consejo que eran de cuatro de los... De los marines espaciales más poderosos de esa legión Allí se llamaban legiones, no capítulos Y bueno, uno era Abaddon El otro era el pequeño Horus Que se le llamaba así por su gran parecido al Primarca El otro se llamaba Torbadon Taric Torbadon Taric como el del LOL Bueno, más bien será al revés Son más antiguas las novelas de Thor Bueno, sería el LOL el que copió Y el último era... Este, ¿cómo se llamaba? Loque, Gabriel Loque, creo que se llamaba Y es en el que se centran las novelas Loque, considerado el protagonista Y bueno, eran... Eso, tenían ese consejo Que se encargaban de decirle O sea, de cada uno a través de su personalidad Dar consejos al Primarca Pero, una vez llegó a la herejía de Horus Hubo... El Mournival se deshizo Siendo los dos traidores Abaddon y el pequeño Horus Pues, en teoría, vencieron a los otros dos Que bien que estés aquí Informe, guardia imperial Sí señor, por supuesto El enemigo está fuertemente atrincherado Y ocupa toda la instalación Parece que... Nos enfrentamos a gran número de marines espaciales del caos Así como heréticos bandis Han levantado un potente escudo de vacío Alrededor de la parte central de la instalación Los escáneres Auspex muestran una central en el norte El escudo debe de obtener la energía de allí Entonces tomaremos esa central Hemos logrado establecer un mando de campo aquí Pero aún hay que luchar Vamos allá Y bueno, eso Que... Los malos le ganaron a los buenos En lo que era la... ¿Qué se llamaba? ¿Pavón Istinco o algo así? Istvan Se llamaba en... En el mundo de Istvan 5 creo que era Pues las fuerzas de... Los que eran fieles de... De las legiones astartes que habían ido Eran tres, si no recuerdo mal Eran... Unos eran los hijos del emperador No, 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 miento Oh, no me acuerdo de quiénes eran Oh, subiendo nivel, guay No me acuerdo quiénes eran las legiones fieles al emperador Pero bueno Eran parte De las legiones Unos eran los lobos lunares Parte de ellos Espera que no me entero Para guiar la artillería Si se la quitamos Silenciaremos esas armas Ajá No duraremos mucho a menos que lo hagas O sea, tengo que dejar que lo destruyan Perfecto Mantener las líneas Mantener... Y bueno, eso Pues lo que digo Dejaron A... A sus propias legiones A sus propios soldados A los que no estaban corruptos por el caos Pues los dejaron morir allí Les tiraron un virus Un virus mortal Que está prohibido por el imperio Utilizar el virus ese Porque directamente Extermina toda vida del planeta O sea, toda la materia orgánica La descompone En una mezcla de metano Y etano O etanol O algo así Y eso pues... Pues eso Básicamente que se carga toda la vida Y como lo deja todo Como si fuese un producto inflamable Luego si tirabas una bomba de Nápal El planeta se volvía de llamas Y era pues prácticamente imposible de sobrevivir Y eso fue lo que pasó Los marines espaciales fieles al emperador Fueron la gran mayoría chicharrados Salgunos pocos supervivientes Que no eran precisamente los afortunados Los que sobrevivieron a eso Porque las pasaron muy putas Pues luego Tenían que ocuparse Del asedio continuo al planeta De parte de los Enemigos del emperador De otras tres legiones Y aguantaron No sé si fue un total de un mes O algo así Eran muy poquitos soldados Pero eran de los mejores soldados Que tenía el emperador Los que estaban allí Y sin armas pesadas Sin absolutamente nada Pues aguantaron La presión de De tres legiones astartes Con tres primarcas Y un montón de cosas O sea no fue una broma Fue una batalla bastante increíble Dentro de lo que es la historia De los marines espaciales Estas están agribillando Por los dos lados tío ¿Dónde cojones está Tarkus? Tarkus ¿Por qué no estás disparando plasma Contra esto? ¿El poder psíquico Hará mucho daño a esto? Sí Es corriente para romperlo Vale Nos Continuamos Y bueno Una vez Horus Lupercal Mata al emperador Bueno en verdad Se matan entre ellos Porque pasa algo Algo súper increíble El emperador era un poco Sinormal Y como era su hijo No quería matarlo Entonces estaba intentando convencerlo Que no siguiera al caos Y todas esas cosas ¿Qué ocurre? Que Horus sudaba O sea Horus estaba luchando en serio Mientras el emperador Simplemente se defendía ¿No? No quería matarlo Y... En una de esas El emperador se descuidó Y estuvo a punto de morir Y se metió en el medio Otro de los primarcas Que fue Sanguinus El de los ángeles sangrientos Que vendría siendo el primarca De estos De los cuervos sangrientos Si no me equivoco Esto es un capítulo Sucesor De los ángeles sangrientos Si no me equivoco Lo estoy diciendo Simplemente por el nombre Y... Y eso Se mete en el medio Salva al emperador De... Que hubiera un ataque letal Que lo hubiese matado Y en ese momento El emperador se da cuenta De... De que Horus De que Horus es malo ¿No? Que nunca va a volver atrás Porque ha sido capaz De matar a su propio hermano Y... Le mete una descarga psíquica Que... Que directamente Desintegra su cuerpo Y su alma Para que no vaya al caos ¿No? Porque un alma del caos Una vez muere Es enviado de nuevo A la disformidad Y allí los dioses del caos Pueden hacerse cargo de ellas Y un aura O sea un alma Tan poderosa como la de Horus Eh... Sería en teoría fácil de encontrar Y luego el emperador Directamente puede desintegrar Tu cuerpo y alma O sea... No... No todo el mundo puede hacerlo Básicamente el emperador lo hizo Porque es muy, muy poderoso Pero bueno Tras esa lucha El emperador sufrió heridas Muy graves Que acabaron con su vida Y eso Horus y... El emperador muerto La legión negra Se retiró En aquel momento No se llamaba legión negra Eran los... Hijos de Horus Se llamaban Si no me equivoco Entre ellos estaba Abaddon Y fundó eso Fundó la legión negra Con el fin de... Pues eso De seguir sirviendo al caos Y adquirió el título De príncipe demonio O sea Abaddon ya no es Un marín espacial Es un demonio Hecho y derecho Se ganó el privilegio Por los dioses del caos Los del caos absoluto Además O sea los cuatro dioses del caos Le dieron parte de su poder Lo que no era... Había... O sea dentro de... Dentro de los... ¿Cómo decirlo? De los... Traidores Había gente mucho más poderosa Que Abaddon Por ejemplo Había... ¿Cómo se llamaba? No sé si se llamaba Linus Bueno Uno de los hijos del emperador El emperador nos proteja Uno de los principales Lugartenientes del emperador Que se llamaba Linus O algo así Pues era el espadachín más fuerte O sea no tenía rival Como espadachín Incluso era superior a Abaddon Y todos esos A toda la gente poderosa También tiene su propia miniatura Tanto Abaddon como Linus ¿Qué nos llamaba Linus? No estoy seguro Tiene su propia miniatura en el juego Y son bastante fuertes Aunque pasa... Pasa lo de siempre Los... Los TGs O sea los comandantes generales Son fuertes Pero... La mayoría no riten Por el coste de puntos que tienen Porque por el precio De un comandante general Puede sacar a lo mejor Dos escuadras enteras Como es el caso de Marneus El líder de los ultramarines ¿Por qué ha salido esto aquí? ¿Esto qué es? ¿Que va a caer algo aquí? ¿O que nos hemos cargado al demonio? Ah no Eso quiere decir que hay un bombardeo ¡Hostia puta! Pues eso Que Marneus Cuesta una auténtica barbaridad En los jóvenes siendo juntos En vez de tener a Marneus Podrías tener Tres o cuatro escuadras tácticas O podrías incluso Una escuadra táctica Una pesada Con sus transportes asignados Y un montón de cosas Por una única miniatura Que no merece la pena Por la cantidad de puntos que cuesta Bueno, ¿qué? ¿Os los cargáis? ¿O os hago un esquema? Vale, el CG está ya O sea, el 100% Está ya el 62% Básicamente Supongo que cada vez que bombardean También le cae aquí Recordemos que yo quiero Ser trompido por el caos Entonces Ya nos lo dice aquí Hay que destruir el cartel general Entonces simplemente Hay que dejar que eso Haga su función Vamos a capturar esto Aunque... Ah, sí, tengo una baja Sí, sí, vamos a cogerla Para recuperarla Estamos solos Listo Continuemos A ver que aparezca la unidad Yeah Seguimos Uy, cuántos enemigos Aquí una granada No vendría nada mal Tírala, tírala, tírala ¡Bum! Un montón de ellos muertos Usamos el poder Para que haga ataques de área Y lo revienten un golpe Y ahí uno salió volando ¿Este qué tiene? Un cañón de... Este tiene un rifle de fusión Creo, ¿no? Sí, sí Tiene un rifle de fusión Vale, vamos a... Bueno, no lo mataron A ver, mátalo, coño Ahora sí está muerto Vamos a continuar Fuerte, bastante defendido Vamos a tirarle poderes Y creo que incluso una granada Podría venir bien Joder, sí Ya casi con eso se los ha cargado Marines espaciales El puesto de mando No aguantará mucho César nos está matando a todos Así como quien no quiere la cosa Madre mía Es que le cae una de hostias Muerto Vamos a volver Porque me ha matado a dos unidades Vamos a volver aquí Oh, bien Ya le tenemos el CGL 49 Bien, bien, bien Que revivan Listo Continuamos Pero vamos a pasar de esto Por si capturamos esto Impedimos que sigan bombardeando Entonces vamos a dejar que bombardeen Que se carguen lo otro Y ya volveremos a por esto Que esto nos interesa capturarlo Que nos da mejoras No recuerdo que mejoras Pero mejoras nos da Y eso Continuemos En este refugio no hay nadie Oh, un Dreadnought Vamos a usar poderes Y Vamos a usar esto Ah, no puedo El poder del fuego Este solo puede lanzarse a Las unidades normales Venga, un disparo de plasma más Que ya lo revienta Venga Tarkus Dispárala y un plasma Primeras luces del amanecer Bueno Me parece un objeto bastante interesante Perfecto, perfecto Me encanta, me encanta Bien, aquí Un poder Esto funciona como si fuese En bombas directamente Sí, es que directamente Se los carga Oh, renovación De semillas genéticas Qué interesante O sea, te cargas a alguien De Kikaos Y te da semillas genéticas normales Sí, hombre Esto está más contaminado La semilla genética Viene siendo La esencia de un marín espacial Es lo que los Vale, ahí va a caer un bombardeo Vámonos de ahí Cagando leches Moveros, hostia No se mueven, tío Es que Es que mira No se mueven Dios, no me gusta nada Esa parte de este juego Tío, que los soldados No se muevan ¿Cómo va el CG? Siga el 49 Bueno Y eso La semilla genética Es eso La esencia de un marín espacial Es lo que te inyectan Cuando vas a O sea, cuando estás En el programa De entrenamiento Oh, a ver si esto Me da otra cosa interesante Venga, un buen hostiago De plasma ahí Que lo reviente Joder, justo iba a disparar Y se le mete en el medio Parece que esta No sé si sería Chiripa de la IA Pero parece que Como que lo hacen mejor ¿No? Venga, muere ¿Qué coño? Este no me dio nada Y seguimos teniendo El CG al 49 Y seguimos teniendo Te veo que Elifas Tenía razón ¡Joderos cojones! Los agujeros son persistentes ¿De dónde viene eso? Transmisión de voz En el canal privado ¿Quién eres? Soy Aragas De la Legión Negra Saqueador de mil mundos Paladín de los dioses del caos Arrebataré este sector A vuestro capítulo Y los sacrificaré A los dioses oscuros Derrotamos a los tiránidos Seguiréis la misma suerte Ahí, ahí Vente arriba Los abuconadas No os van a salvar Hostia, que me viene con todo eso Esto es una distracción Presiento que está teniendo lugar Un ritual oscuro Un templo Han construido un templo De los poderes del caos ¿Hay que destruirlo? Entonces Lo reduciremos a cenizas Esa es la idea Vamos a reducirlo a cenizas Vamos a lanzar poderes Ahora la Y Que cañonazo de plasma Le lanzó ahí Muy buenísimo eso Esa es la de suministros Me ha dado granadas Venga, venga, granaditas Y no tengo botiquines Son un montón, tío Cómo se pasan, ¿no? Voy a morir Estoy muriéndome Hostia, son un montón Cómo se han pasado, ¿no? Cómo haces esto Estés cerca Porque así revive Vale, está revivid Botiquín Vamos a tirar Lo del ataque este Madre mía Pero si hay un montón De ellos Esto aquí Granada Aquí Menos mal O sea, esto me está salvando Porque me está dando Me está dando vida Me está haciendo Me está haciendo revivir A las tropas Vamos a usar esto Porque tengo ahora Un Dreadnought Vamos a matar rápido A estos aquí Vale, Tarkus ha muerto Vamos a usar Poderes psíquicos Más poderes psíquicos Joder, y ahora un bombardeo No me jodas Vámonos de ahí Vamos a ver Si llego Hay que revivir Que cargue para allá Que los Atonta Por el emperador inmortal Por el emperador inmortal Si, hombre Buah, tío Y me han muerto todos Aquí Es que ha sido una salvajada Eso Vale, tú Que Revivirlo Y con el psíquico Vale, parece que no paran De salir Pero bueno Ahora ya vienen menos Para esto Como quien dice Ya está Tú te cojones Haces allí Vete por Vete por el Dreadnought Por el emperador ¿Cómo va esto? Al 38 Aún le queda Pero queréis revivirlo Madre que los parió Como se han pasado Vale, reviva ese que queda Y seguimos Buah, que pocos puntos Me voy a llevar Al acabar la misión Continuemos, continuemos Hay que capturar eso Vamos al poderes Me gustaría lanzar Un poquito de poder aquí Podrías hacerlo Podrías también tirar tu área Y tira Tu otra mierda también De poder Ahí, ahí, ahí Estos no Ni siquiera pueden Disparar aquí Vale, entonces ya sí que podrán Los traidores me lo vean Hacemos otro poder aquí A la Y BOOM Desintegrados Vale, y ahora nos cargamos esto Usamos poderes Y Listo Captura esta mi arma Vale No, no creas No lo voy a hacer Espero que la misión no se acabe Vale, ahora es cuando hay que ir ahí No vamos a ir ahí Mira, cositas de estas seguro que no nos vienen mal Suministros, bien botiquines Eso sí que no nos viene bien Los botiquines Que hay aquí Ese repetidor Hizo algo más que transmitir coordenadas de objetivo Hay una grabación El acceso a las comunicaciones de combate Si los usas para emboscar a mis hermanos Como hiciste con la señal de socorro Se acaba el trato ¿Qué ha sido eso? Alguien nos ha traicionado ¿Sí? ¿Nos lo esperabais? Ah, mira, que me falta un soldado Continuemos Está al 24% Ah, joder, a ver si acaban de una vez, eh Esto parece que... Este objetivo secundario está hecho un poco para tontos Joder Eso sí, te vienen ahí un montón de tropas Y te los matan a todos Pero el objetivo secundario es súper fácil de hacer Porque solo es capturar esto, ¿no? Destruir el cuartel general Captura la torre Va, pues nos vamos a poner ahí al lado de la torre ¿Dónde está? Ah, es este aquí arriba Supongo que habrá enemigos Algún tipo de defensa Vamos a romper esto Suministros explosivos No tengo explosivos con nadie Oh, ¿no hay enemigos? ¡Qué raro! ¿Es que los están bombardeando? No Vale, ¿y ahora qué? Vamos a tener que esperar a que se carguen A lo otro Nosotros destruimos las fuerzas del caos Estos estratégicos ¡Ay, coño! Me han dado una tarántula Bueno, ¿qué? Pues nada, nos vamos de aquí Vamos a ir a hacerlo del medio Por lo menos a abrirnos paso y tal Mientras acaban con el CG Se están moviendo Joder, es que cuánto llevan el 24% ese Que baje Que lo destruya La infantería liada está cayendo Debemos apoyarla A mí me parece genial Que vayan cayendo O podré ir yo allí Y cargarme el cuartel general Voy a probar Eso van a cagar Lo vamos a cargar nosotros Ah, bien, bien Ahí está Tiene que bombardearlo otra vez Si me pusiese cuánto tarda En hacer los bombardeos Pues como tardan en moverse, ¿no? Bueno, mientras lo he dicho Me voy a abrir paso por aquí Y ya está No se vais al sitio Los que están provocados Los que supongan a mí morirán Lo que pasa es que justo me he metido en el sitio En el peor sitio posible A ver, quiero darle una Y aquí ¡Buen trabajo, Ernest! Espero que sea el primer paso en el camino de la decepción ¡Bum! Y vale, ya nos abrimos paso Ya está Ya podemos ir a esa zona Por aquí Tranquilamente Hay coño, que aún hay más Comandante ¡No está la puerta del PAO! ¡Bum! ¡El PAO nunca triunfará! ¡En camino! ¡Buen trabajo, Ernest! 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 Tampoco quiero acercarme demasiado A ver si me va a saltar el evento lo tiran encima no, no importa y tenías que haberle tirado los lecombardeos aquí bueno, lo que voy a hacer es llevar a este hasta allá lo voy a dejar aquí para capturar la torre que me hace falta mientras voy a ir avanzando porque ahora ya por ahí no debería haber enemigos digo yo no está yendo, ¿verdad? que sí, que vaya apartadlos de mi camino pero que van súper lentos chum chum solo hay cultores vamos a lanzar la Y aquí ¡oh! no puedo lanzar el poder sí que voy rápido ¿dónde va? ahí estamos los soldados de la guardia contaban con nosotros les hemos fallado las culpas para luego las culpas para luego destruir el templo del caos oh bien, otro nivel como va lo de conquistar la torre bien listo vamos a poder darles a esos artilleros rebeldes algunos datos de objetivo ahora podemos dar a la legión negra algo que temer vale, así que esos puestos nos da la posibilidad de esto ¿a quién me está disparando? ¿a quién me está disparando algo? boom y se lo han cargado ven rápido no, no podrás estar por ahí ¿lo revives? ah, bueno eh, no por ahí no vayas o bueno, espera aquí ¿por qué pasa ahí? sí que espere ahí y ya lo lo cogemos de camino vamos luego ¡no te vais al psíquico! ¡pia, pia, pia! ya me he puesto en marcha ¡los atacan! ¡boom! ¡vale, han acorralado! ¡damos el caos! ¡no te voy a matar! ¡joder! bueno, no falló menos mal ahí la animación parecía que iba a fallar por encima que dispara muy lento tío, si aún por encima falla ¡menuda mierda! vale, ya han llegado ¡hemos vuelto! ¡hemos vuelto! que son más malos que el hambre estos demonios, tío es que eran tableros son tan buenos y menos si te vienen de uno en uno vamos a usar poderes oh, dame, dame bueno, la verdad es que el tío se destroza con los poderes psíquicos que ven dicen llevar a este y no al otro inútil de... de Cyrus esta misión está durando también demasiado me parece a mí por el tema de que tuve que esperar a lo otro ¡eh! me quedó alguien aquí atrás venga, Habitus mueve el trasero aquellos que se opongan a mí morirán ¿qué hay aquí? ministros médicos guay mira, que bien se lo pasan ahí bailando los herejes celebrando un ritual oscuro convocan a demonios acabad con ellos ese templo repugnante ala, a ver, tira ahí un ataque orbital de esos un par de orbitados bueno, ese demonio ya no sale podemos desplegar la tarántula por vicio queda solo este aquí nos lo cargamos y no, quedaba otro más quedaba otro más bueno, pues va a venir otro demonio del caos bueno, unos poquitos toma poderes de la disformidad vamos a cargarnos esto no sé muy bien si hay que cargárselo lo vamos a destruir igual y ya está, ya solo queda esto ¿qué vida tiene esta mierda? 30.000 joder, le llega bien un camino no me engañaré ufff o lanzarlo madre mía venga, otro aquí y no suficiente ahora siguen a explotar bien, otro nivel creo que han subido todos, me parece maravilloso joder, como se tarda en destruir esto, ¿no? ¿qué vida le queda? el problema es que van saliendo más enemigos que cabrón, eh, iban a por el pesado venga, que ya está esto ya no le queda nada, es mil de vida venga, venga, venga ya está, destruido por fin tomar por culo, coño bien hecho no, no, un rincón a la disformidad ¿qué pasa, Jona? habla Las barreras que separan la realidad de la disformidad se estrechan rompiéndose Comandante, hay que volver a retribución inmediatamente Xairus agarra alfa, extracción de emergencia Buen trabajo hermanos Buen trabajo hermanos Jiji, solo nos hemos quedado sin un planeta porque ha quedado corrompido por el caos Buen trabajo chicos, si señor Tiempo 35 minutos, joder, me darán una estrella Si, un desastre Pero bueno, subí un nivel con todos Eso está guay Los ha dejado escapar, señor Ardast Porque he caído a Elfas Si los matamos ahora, perderemos el valor del traidor en sus filas Buen trabajo chicos, hemos perdido un mundo y se lo hemos regalado al caos Enhorabuena Vuestra victoria en los cielos ha impulsado al enemigo más acción, cuervos sangrientos La Legión Negra está atacando a los exploradores en Calderis Y saqueando las instalaciones de Typhon Estoy enviando los datos a vuestro visor planetario Hay que poner fin a estas incursiones Esta misión debe mantenerse en absoluto secreto, comandante Corto y cierro Oh, conversaciones Vamos a hablar con la tía Buenorra Comandante, aquí la gobernadora Bandis y la Legión Negra han tomado la aguja Legis Han erigido baterías de artillería y emplazamientos que hacen imposible un asalto a gran escala Nos vendría bien cualquier ayuda, comandante O sea que tenemos misiones en todos lados A ver, ¿qué me cuentas? Vamos a oír esa transmisión de nuevo, desde la matriz Sí, sin duda Hemos recuperado un poco más de audio, pero la identidad del hablante sigue sin desvelarse Esta transmisión contiene el acceso a las comunicaciones de combate No participaré en el asesinato de los cuervos sangrientos Habrá que luchar contra los nuestros Hay un traidor en el capítulo Una señal de socorro falsa Así es como nos atrajeron a Aurelia estos herejes Encontraremos a ese renegado Y lo mataremos No hay otra manera Suponiendo que descubramos quién es Comandante No entiendo tus decisiones Si usamos las armas del enemigo Seremos fieles al capítulo y al emperador Eso mismo Estás perdiendo La fe de tus hermanos Eso mismo Usar armas y cosas de los enemigos No está bien visto por nadie del imperio Tanto si es arma alienígena Como si es O sea, del caos No se usan Me han dado esto Pero por qué También desmoralizan a otros enemigos cercanos Eso está muy bien La por la victoria es esto, ¿no? Sí Vale, nos han dado el cañón láser Que es una puta mierda Todos lo sabemos Esta armadura del caos Ahora nos la podemos poner Cuatro velocidad de movimiento Ser golpeado con un arma de distancia Me he vuelto de golpear Recuperar Saludos Ser golpeado con un arma de cuerpo Esta es muy buena ¿Y esto qué nos da? Pues la voy a poner Vas con la armadura del caos Este objeto aumentará la corrupción de esta energía Sí, sí, claro Que lo aumente ¿Qué más me da? Yo voy a estar corrupto Nos han dado el bombardeo orbital Que me mola mil A ver esto Que lo hemos conseguido O sea, ya los cercanos Está a 50% Esto está muy bien Es que esto también está muy bien No sé, tío Objetos fungibles Dónalo para recibir un objeto extra Comandante un martillo del trueno Habitus un lanzamisiles Azairus un rifle de anón Un libro psíquico Tarkus un rifle de plasma Yo qué sé Aumenta en dos la resistencia Pues venga Ala, ahora es más resistente No sé cuál es la resistencia Pero ahora es más resistente Ah, es esto, coño La resistencia La salud Le ha dado dos puntos Vale, pues le podemos aumentar esto ya al máximo Que esto estaba bastante bien Cuando el comandante mata un enemigo Todos aumentan temporalmente Su ven en cuerpo a cuerpo Bueno, es regular Pero como aquí la gente Parece que le gusta ir cuerpo a cuerpo Pues eso Va, tío Y es que este me gusta, eh Esto está Ah, tío Me gusta más este Vamos a llevar este Vale Uno listo Cuatro puntos Subió dos niveles el tío este Escudo de odio Para hacer que el aliado seleccionado Devuelva de forma temporal Todo el daño que recibe A su atacante Uy, esto puede estar muy bien Cada uso corrompe A todas las escuadras desplegadas Bueno, eso me da igual O no puede llevar Ah, toma ya Causa tres de corrupción Pues a mí me parece Fantástico No Porque este ya tiene un arma Vamos a darle los puntos Tarcos obtiene Bonificaciones adicionales A las normas que no sean Volteres Al momento que me voy con Volteres Es una comisión de la justicia De tu causa Hace invulnerable al daño Durante un tiempo A un aliado seleccionado Como objetivo Esto puede estar bien Y no hay dolor No sé si dárselo a este Invoca el poder De la ira de la habitus Para hacer que todos Tus marines espaciales Sean inmunes temporalmente Al daño a distancia Joder Cuatro puntos También subió dos niveles Oh, esto ya está muy bien Esto ya me gusta Aumentan el daño A medida que permanece Sin moverse Esto está muy bien también Pues le voy a dar esto Para que me dé un arma Para habitus Equipo obtenido ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Cabrón ¿Me has dado esto? Un lanzamisiles Era, ¿no? Yo creo que está muy bien ¿No? Sí, yo creo que Se lo vamos a equipar Joder Casi mejor este Me cago en la puta No podemos llevar la armadura Por la cor... No tenemos suficiente corrupción O algo de eso ¿Esto qué nos da? Daño a distancia Ah, bien Tú puedes Vale Tiene el objeto Para llevar eso Y cuatro puntos También Con cada ataque Que hace contra un enemigo Esto está muy bien Ahora de poder psíquico Que cura Lentamente a los aliados Oh, esto está muy bien también ¿Qué le ha dado a este? Invocar los poderes de deformidad Para restaurar salud Por completo Toda... Joder Esto está muy bien ¿Y esto qué es? Concede la barrera de fuerza Bueno, no puedo Porque no debo tener suficiente habilidad O no sé Esto no lo he usado mucho Voy a cambiar Voy a ponerle esta Y los otros sí que las he usado Voy a llevarlo así Tengo un montón de equipo Y debería venderlo Porque total no lo voy a usar ¿Hay alguno que le quede poquito para subir? El comandante es el que menos Y les llevo un nivel Por algún motivo Vamos a ir vendiendo cosas Con el comandante Seventa y cuatro Esta es peor Cañón de fusión Este no lo quiero Las armaduras estas Son una mierda La garra es una mierda El hacha podría estar bien Bueno, este martillo es mejor 128 No Lo vendemos Esto las volteres Las vendemos No me interesan Me quedo la de plasma Por si acaso Volter a dos manos No lo voy a utilizar ¿Qué necesito para usar la armadura De exterminador? Ah, no puede ser usarla Sin haberla reparado Pues muy mal Debe estar reparada ya Esto es una mierda Esto es una mierda Uy, que gas se iba a subir Las ganas cerradoras Ah, no puedo Bueno, pues seguimos por aquí Cañón automático fuera Puño de combate Puño de combate Me gusta Bueno, este volter Que no vale para nada Bien, ahí está Subimos un nivel Oh, y con varios además Perfecto Bueno, pues seguimos subiendo Por aquí Bonificaciones a la armadura Y la salud Uh, venga A por eso Y a ti Yo qué sé No te voy a llevar nunca Si puedo evitarlo Bueno, y ahora tengo misiones En todos lados A ver, aquí qué hay Objetivo adicional Que me da un libro Que me da rapidez Aquí es Aquí es Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vamos a venir aquí Vamos a ir ahí Me parece Desde luego Vamos a ir Pues a Calderis Que vamos a ir En el próximo episodio Y bueno gente Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Podéis darle like Si es así Nos vemos en el siguiente episodio De Warhammer 40.000 Dawn of War 2 Chao Rising Hasta luego